Los seis refuerzos que necesita traer Chivas para poder competirle al AMI, ya están negociando a dos. A Chivas le urge volver a ponerse al corriente con el América. Ya se le fueron por dos títulos a las Chivas, y si el rebaño quiere acercarse de nuevo en títulos de liga a la América, por lo menos tiene que ir sí o sí por estos jugadores. Seis, Gerardo Arteaga. Chivas ya lo está convenciendo de llegar. Si se queda chicote o se termina yendo, la verdad es que en el equipo ya se necesita reforzar sus laterales. Seleccionado nacional, experiencia en Europa, es bueno defendiendo. Y se suma bien al ataque. Es el candidato ideal para ser el lateral izquierdo del rebaño. Con Arteaga, seguro comienza el despertar de las Chivas. Cinco, César Montes. La defensa de Chivas no es la mejor. Iba Sepúlveda, Chiquete Orozco, Pollo Briseño, son buenos y lo que quieran, pero han mostrado mucha irregularidad. Es momento de ir por César Montes. No anda bien en el fútbol de Europa, está peleando por no descender en España, su nivel ha bajado bastante. Chivas puede ser la salvación de Montes. Regresar a México para aportar al renacer de Chivas no sería fracasar. Sería volver a lo grande con el rebaño y en una de esas, convertirse en uno de los nuevos líderes del equipo. Cuatro, Marcel Ruiz. Ya lo buscó Chivas en este mercado, pero Toluca se puso sangrón para vender a su jugador. El mediocampista de Chivas ya tiene calidad, pero no la que Marcel Ruiz le puede potencializar. Se imaginan un mediocampo con el Pocho y Marcel Ruiz, dos jugadores que se van al ataque y lo hacen de manera increíble. Tres, Chicharito Hernández. Pueden decir lo que sea, pero la verdad es que Chicharito le caería muy bien a la actual plantilla de Chivas. Al rebaño le hace falta un líder, un hombre que sepa manejar el vestidor y que se convierta en el futbolista que se eche el equipo a los hombros cuando se le requiera. Además, siendo un delantero de esos matones, de los que están ahí siempre para anotar el gol, empujar el balón al fondo de la red. Javier Hernández es el ideal para Chivas, sobre todo en un equipo que en los últimos torneos se ha caracterizado por no tener un centro delantero matón. Dos, Ricardo Chávez. Por izquierda Arteaga parece ser la solución, pero por derecha también se necesita un cambio, porque el Chapo Sánchez ya no da mucho y con Alan Mosso, por más buen nivel que traiga, ataca muy bien. Pero defender le cuesta. Así que Ricardo Chávez sin duda alguna podría ser una gran solución a esto en el rebaño. Con el Atlético de San Luis se convirtió en uno de los mejores laterales por derecha en el torneo. Defende muy bien, ataca bien, tiene un gran equilibrio en su manera de jugar. Uno, Julio González. Sí, gambeteros, ya sé que el guacho ya se va de las chivas y que ahora será Wally el arquero titular. Pero es que en la portería debe haber una competencia real, dos porteros con jerarquía luchando por el puesto. Puede gustar o no Oscar Jiménez, pero de que es un portero con cierta jerarquía lo es. Después, en América llevaron a Malagón para competir. Es decir, dos porteros con experiencia en primera división, titulares en sus exequipos. ¿Por qué diablos en chivas no puede pasar lo mismo? Claro que es una necesidad en el rebaño. Traer a un portero como Julio González es lo ideal para chivas. Un arquero que llegue a pelear por el puesto titular con la calidad ya comprobada, seleccionado nacional y en un gran momento con los Pumas. Con estos seis refuerzos, contando con esas variantes, ¿a poco no chivas podría llegar por lo menos a una final por año?